Bueno, para comenzar, quisiéramos hacer como, sería interesante conocer sus puntos de vista en base a una línea temporal en función de la pandemia, es decir, desde el antes, durante y el después al respecto de estos nuevos escenarios de aprendizaje o estos escenarios de aprendizaje que ustedes ya han vivido. Entonces, gracias a que ustedes son activistas y también docentes, me gustaría mucho conocer también cómo han sido sus experiencias en estos espacios informales donde existen otras dinámicas. Bueno, entonces, en función de todos estos antecedentes que he comentado, pues nos gustaría ahorita escuchar un poco de su trayectoria y los procesos que se han visto inmersos antes de la pandemia. Entonces, si quieres empezar, Adri, y después, Fray. Ok. Bueno, buenas tardes. Estamos por acá desde Colombia. Hoy es un día importante también porque estamos en el marco de un paro nacional. Entonces, pues también cabe mencionar que está, digamos, como los procesos educativos y la pandemia y, bueno, como todas las reformas políticas y económicas del país, pues se están trayendo unos retos a todos en todo momento. Mi trayectoria está, bueno, yo soy diseñadora visual, entonces he estado muy enfocada en el tema del diseño y el arte atravesados o en intersección con la tecnología. Y en los últimos años he tenido, pues, como la gran oportunidad de hacer parte, pues, de colectivas feministas que han, digamos, como generado, así como miradas alternas, distintas y muy emancipadoras de, pues, como todo el proceso. Y aparte de eso, pues, soy docente de la Universidad del Quimio en el Programa de Artes Visuales, como ya lo había mencionado Adriana. Y allí, pues, también estamos explorando el tema de la tecnología y el arte digital para, pues, para la expresión artística en general. La experiencia, pues, que hemos tenido, ya habíamos como conversado frente a esto y es que en términos de la educación en intersección con la tecnología, pues, digamos que antes de la pandemia habíamos tenido la oportunidad de explorar en otros lugares que no eran los, pues, digamos, como la clase como tal o la clase universitaria, sino que habíamos tenido oportunidad de, en las comunidades, practicar un poco y explorar un poco lo que significaba la tecnología, entendiéndolo también como un territorio, sí, como un territorio para crear, pero también un territorio para expresarnos que debe ser, pues, emancipado también. Y que nos debe permitir, pues, como lugares de la autonomía. En ese proceso, pues, muchas de estas experiencias y de estos aprendizajes se han llevado a la academia y a la clase tradicional. Entonces, también he tenido la oportunidad de explorar con los estudiantes de la universidad muchas de las dinámicas que hemos aprendido por fuera en las comunidades de base y la intersección con la tecnología. ¿Y Ofray? ¿Quién nos puede decir? Yo creo que sobre el tema del, 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 mi, 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 ¿mi funciona ya? Ok, un montón. Ya, ok. Vale, sobre el tema de la tecnología en relación como con los aprendizajes, yo podría pensar que, digamos, las comunidades activistas han venido usando, pues, permanentemente la tecnología como una forma de aprender, pero no desde la dinámica del aula. Digamos, cuando uno se vincula a una comunidad de software libre, usualmente uno aprende de la comunidad misma a través de una serie de mediciones virtuales como wikis o listas de correo o foros. Y un poco la intención fue desde como los primeros momentos de, en mi práctica docente, intentar traer esa idea como descentrada del docente y más bien que sea una comunidad que aprende de sus propios miembros. Y desde ahí nosotros pensamos como en una incorporación de tecnologías que no procuraba, digamos, emular las tecnologías privativas, que era un poco la pregunta que yo hacía en la sesión pasada como con picante, ¿no? Como si Office, si LibreOffice tiene que parecerse a Office o si Blackboard a Moodle, salvo unos plugins, como que no ha sido eso. Lo que hemos intentado hacer más bien es traer tecnologías que configuran estas comunidades de aprendizaje. Por ejemplo, wikis, por ejemplo, blogs, lo que llaman software social, listas de correo. Entonces, lo que hemos intentado hacer permanentemente es no incorporar tecnologías para replicar el aula, sino incorporar tecnologías para transformar el aula. Y esa incorporación de tecnologías ha estado, digamos, como nutrida de las experiencias de aprendizaje en comunidades de práctica, en particular en las comunidades hacker, porque tiene una mirada tecnopolítica. Dicemos que hay una comprensión alrededor de que las tecnologías embeben valores y que el hecho de que embeben valores no las hacen neutras, sino que los valores que embeben son invisibles. Hay una idea, hay una antropóloga, se llama Susan Leckestar, que dice que las tecnologías son invisibles hasta que fallan. Y creo que un poco lo que hemos venido viviendo con la pandemia es como una especie de falla masiva en las tecnologías de aprendizaje, porque anteriormente habían sido la tiza del tablero, el aula, digamos, clásica, análoga, y un poco lo que ha venido pasando es que ha venido como una inmersión súbita en la virtualidad que ha sido muy acrítica. Digamos que es un poco como todo el mundo terminó metido en el Google Classroom y en el Zoom y en el Google Meet, y esas son tecnologías pensadas también por fuera de las dinámicas de aula, pero para dinámicas empresariales y productivas. Digamos, Meet es para tener una teleconferencia, y además de eso están hechos por grandes empresas cuya intención es, por un lado, empezar a perfilarnos a partir de unos algoritmos opacos, pero que tienen lógicas extractivistas y neoliberales, y por otro lado, a partir de ese perfilamiento, intentar o predecir o conducir nuestro comportamiento futuro para vendérselo a terceros. Y frente a esa mirada, lo que hemos tenido desde las comunidades de práctica, de software libre, son otro tipo de tecnologías que lo que configuran son comunidades de aprendizaje. Entonces, en términos de la pregunta que haces como del antes y el durante y el después, yo diría que venimos en una transición del antes al durante, que reconoce esas prácticas de comunidades activistas, de comunidades feministas, digamos alternas, y que lo que hace es que se nutre de ellas para transformar las dinámicas de aula, pero que ya vienen arraigadas hace mucho rato. Adrián y yo, por ejemplo, hemos estado trabajando con un wiki que le llamamos Olónica, y la idea era como wikificar el aula, no queríamos montar un LMS, un sistema de gestión de conocimiento, sino que queríamos pensar otras formas en que la gente construye memoria colectiva y el aula como un espacio abierto de memoria colectiva, entre otros ejemplos. Pero ha sido un poco eso, ¿no? Traernos esos saberes tecnopolíticos y colocarlos en el aula, no para replicarla, no esa intención de, sí, como que el software libre se aparezca al privativo, eso tiene sus ventajas y desventajas, pero creemos que esas tecnologías, por lo menos desde las comunidades hacker, dan luces sobre cómo podrían ser transformadas. Y también creo que puede haber muchos aprendizajes posibles, por ejemplo, entre comunidades, desde las comunidades hacker, aprenderles a las comunidades feministas, por ejemplo, indigenistas. Entonces creo que la pandemia nos ha puesto como atentos a eso y atentos a eso.